Que onda mis amigos, les traigo otro cover en trompeta de un opening de anime, ahora de ranme y medio, está muy muy fácil, es dificultad principiante, ahí les voy a dejar el pdf, si tienen alguna duda o lo que sea, puede ser que andamos, nomás ayúdenos con su like, compartiendo y todas esas cosas sensuales, ahí les doy la orilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!